Soy como un árbol. Un poco alto. Tengo dos ramas duras que son mis brazos. Mis raíces son inmóviles, son mis piernas. Doy frutos que dan alegría, pero a veces dan tristezas. Mis hojas son largas y verdes, como mi vida. Mis hojas son largas y verdes, como mi vida.